Queridos amigos, en Francia los contribuyentes saben perfectamente lo que les informa el gobierno y les dice en qué se gasta el dinero de sus impuestos. Lo que nosotros pagamos no tiene la misma suerte que la de los franceses. Nosotros pagamos impuestos y no sabemos a dónde van. Esto sucede con todos los impuestos y particularmente con el del IEPS, este impuesto especial sobre productos y servicios que los debe de pagar o el productor o el exportador o el importador o el que se encarga del proceso de la producción en términos generales, pero no el que suministra la gasolina y menos el que la consume. Es parte del precio y a nosotros nos están cargando en la gasolina el impuesto especial sobre productos y servicios sin que haya ninguna explicación. Les voy a dar algunos datos para que nos demos cuenta de por dónde van las cosas. En diciembre del año 2000, para cargar un tanque de 40 litros de gasolina, pagábamos 5.27 pesos por litro de magna y nos costaba 210 pesos el tanque de la gasolina. Hoy, en enero del 2017, pagamos 14.99 pesos por litro de un tanque de 40 litros y pagamos 599 pesos, de 210 pesos en el 2000 a 599 en enero del 2017. En el tiempo de Fox, el aumento de la gasolina en el sexenio fue en magna, un peso con 44 centavos el litro. En el tiempo de Calderón, el litro en el sexenio aumentó 3.98 pesos por litro. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el litro de magna ha aumentado 5.18 pesos el litro y faltan 22 meses para que termine su mandato. Hoy, a las cuatro y media de la tarde, se va a dar a conocer un posible aumento o no en los precios de la gasolina. El hecho es que pienso, creo, que a Enrique Peña Nieto ya le dio frío el aumentar la gasolina y creo que no me atrevo a pensar que no va a haber aumento. ¿Y saben ustedes por qué? Ya lo dijo él. Porque no es que se haya muerto la gallina de los huevos de oro, como bien lo describía. Lo que sucede es que en este sexenio no se murió la gallina. A la gallina la mataron. La mató la corrupción, la voracidad, la avaricia, la indolencia, la impunidad y a nosotros solo nos queda la frustración. A menos en Francia, el contribuyente sabe perfectamente bien, porque se lo informa el gobierno, en qué se gastan los dineros que dan en impuestos. En México no es el caso. No hay un desglose de cómo es que se gasta nuestro dinero. El caso del IEPS es exactamente esta descripción de lo que les digo. No hay una metodología para calcularlo. Y resulta que de cada litro de gasolina que hoy estamos comprando, 50%, la mitad de litro, es en puro impuesto. Les voy a dar algunos datos para que documentemos. En diciembre del año 2000, la gasolina magna costaba en tiempos de Fox 5 pesos con 27 centavos el litro. Esto quiere decir que llenabas un tanque de gasolina de 40 litros con 210 pesos. En enero del 2017, ya en tiempos de Enrique Peña Nieto, de 5.27 pesos el litro pasa a 14.99 pesos el litro. Lo cual quiere decir que un tanque de 40 litros que pagabas 210, ahora tienes que pagar 599 pesos. En tiempos de Fox, el litro de la gasolina subió 1.44 pesos durante todo el sexenio. En tiempos de Calderón, el litro de magna subió 3.98 pesos en todo el sexenio. En tiempos de Enrique Peña Nieto, el litro de magna ha subido 5.18 pesos el litro y le faltan 22 meses para su mandato. Para que termine, a Enrique Peña Nieto ya le dio frío aumentar la gasolina. Se da cuenta de que, aunque es una necesidad para su gobierno, porque gasta mucho dinero y tiene poca recaudación, no va a subir la gasolina. Hoy se va a dar a conocer esta determinación y prácticamente les puedo adelantar que no habrá aumento en el precio de la gasolina, aunque esto siga gravitando en torno a petróleos mexicanos. Ya lo dijo el presidente, se murió la gallina de los huevos de oro. Pero yo les quiero decir a ustedes una cosa. La gallina no murió. A la gallina la mataron. La mató la corrupción, la indolencia, la impunidad, los negocios que ha hecho el gobierno federal encabezados por su presidente y nosotros somos los paganos de lo que ellos han hecho con tanta y tanta avaricia. Esto es, en datos, una lección de lo que los mexicanos tenemos que hacer para cambiar este país. No lo va a cambiar el sistema actual. No lo va a cambiar el sistema de partidos políticos. Lo va a cambiar un gobierno ciudadano, de ciudadanos, en donde veamos a la administración pública de nuestro país como a la de nuestra propia casa, sin robar, sin abusos, sin impunidad, con transparencia. Gracias por estar aquí. Gracias.